El día de la primavera y el día del estudiante, bajo el lema de la responsabilidad y de la prevención, la verdad nos sorprendió. Hemos tenido una aceptación muy buena de los que llegaron a cada uno de los parques, en los cuales hoy estuvimos trabajando desde muy temprano, y sobre todo en el paseo costero y la isla 132, donde cada una de las personas que ingresó realmente valoró la medida de no poder estacionar dentro de estos lugares, porque le permitió a cada uno moverse con libertad, aumentar la capacidad de poder disfrutar del espacio, y si bien ha mermado, que esa era una de las intenciones también que teníamos de la organización del día del estudiante, que ha mermado, porque no todo el mundo pudo llegar, y al no poder estacionar adentro, eso hizo que no hubiera la gente que se esperaba si esto hubiera sido un día normal. Así que creemos que la medida, y sobre todo la responsabilidad de cada uno de los que participó en el día del estudiante y en el día de la primavera, fue muy positiva. La gente en su 95% cumple, esto hay que dejarlo en claro, si bien la gente tiene un respeto muy importante por el virus, no se le ha perdido el miedo, como muchas veces algunos intentan decir, yo creo que la gente ha salido con mucha más responsabilidad, sobre todo en las últimas semanas, donde los picos de contagio han sido cada vez más altos, no hemos tenido inconveniente más que algunos acercarnos y decirles que se pongan el barrijo, o que en el momento de ingresar a los controles venían con los barrijos por debajo de la posición correcta para poder usarlo, han permitido que en cada uno de los espacios donde estuvimos, que había reuniones de 6, 7 chicos, hemos pasado con vaporizadores para hacer higiene en las manos, no se ha visto que han compartido muchos los mates, siempre con la responsabilidad de cada uno de tener su mate, así que creemos que la gente, la ciudad, los vecinos y las vecinas entienden que esta es una forma de cuidarnos entre todos.